Los episodios más importantes fueron, especialmente en los años 70, la intervención sin límite de las diputaciones forales dando subvenciones a empresas en promoción y desarrollo económico. Por parte del gobierno vasco ha habido una invasión importantísima en el área de agricultura. Precisamente los gobiernos del PNV abrieron esa vía cuando dejaron de dominar políticamente el territorio de Álava como un intento precisamente de hacer electoralismo directamente desde el gobierno. El tercer ámbito de mayor importancia ha sido el área de servicios sociales y de política social que se inauguró al incorporarse el consejero Madrazo al gobierno de Ibarreche y esos son los más importantes, luego hay otros ámbitos, pero los tres más importantes son sin duda esos con un montante económico que ha habido años en los que ha sido muy, muy importante.